Música Les damos la más cordial bienvenida, arriba los corazones Que esto es Parlamento Musical Venezolano a través de ANTV Yo soy Wilber Rosas para toda Venezuela Hoy hay mucha música, mucho folclore en la continuidad del Tour Llanero por la Ecología y la Paz Que se inició en la ciudad de Maracay, en la tierra, en la piedra de Amolar Vegueros Y precisamente de allí, atención Venezuela, porque en el centro del país se genera toda una cultura musical Todo un talento artístico Por eso, a esta hora del día, vamos a traer con mucha fuerza y mucho vigor A José Gregorio Leal, Arpa Maestro Arpa Vieja quita sueño, demuestra tu desempeño en compañía del conjunto Para brindarle a mi gente los versos que yo produzco Y así toditos disfruten porque creo que es lo más justo Entre el triple y el bordón, vengo a dedicarle a ustedes mi canto, criollito y pulcro Ese que nació en el llano suelo, bien sencillo y culto Sabana, Santa María y de mi tierra que admiro mucho Cuando me encuentro cantando o contrapunteando, sé que difícil resulto Porque en mi esencia yo cargo el requisito absoluto Que se me desborden coplas cuando un arpegio yo escucho Por eso mi canto criollo, de la raíz al cogollo, con sabor yo lo ejecuto Con la melodía del arpa me engrincho y me varajusto Y el que quiera resistirme tiene que inventarse un truco Mi guarico fue testigo de mis primeros pininos En mi desarrollo músico, me formé en un lindo campo entre el jagüe y el conuco Tarareando melodías del llano y sus atributos Me inspiraba en el becerro, la soga totuma y rejo, el corral y el semeruco El freno de mi caballo, otro cabos negro rucio Testigo y fiel compañero de la vida en la que lucho Llanero si soy llanero, el propio serenatero, cosa que siempre disfruto Es larga mi trayectoria en el canto y sus asuntos Por eso es que en las ventanas corazones tengo muchos Y aquel que quiera igualarme tiene que bregar palante porque yo nunca renuncio Será porque mi garganta maltrata más que un serrucho Y cuidado si en la batalla más de uno se lleva un susto Maestro que toque el arma, tú que acompañas me encanta Póngame el bordón a punto, que mi canto quita sueños Vino a celebrar con gusto, el joropo relancino, recio, parrandero y brusco Esta noche estoy contento porque a través de mi verso sé que les traje un trabuco Si no los pongo a bailar me estaría portando injusto Y quien no quiera el joropo lo considero un inculto La mujer que a mí me guste tiene que ser sencillita porque así es que yo la busco Que me quiera como soy en cada hora y minuto Y que se me porte bien pa' que el respeto sea mutuo Con este cuna bichero yo me voy a despedir encomendándome a Chucho Recordándole a toditos que mi verso es un tributo Que le estoy rindiendo al llano para su completo gusto ¡Gracias! ¡Gracias! Joy! uur